Este 23 de marzo es un 23 de marzo muy especial porque está previo, es previo al pronunciamiento en mayo de la Corte Internacional de La Haya en relación a la excepción que ha planteado Chile de incompetencia. Para nosotros es además un 23 de marzo especial porque no estamos en una situación como lo estuvimos durante decenas de años a la defensiva, sino que nosotros estamos en el ámbito de la propuesta y de la solución pacífica de las controversias en una situación clara de respeto al derecho internacional. Va a ser evidentemente un día distinto a los anteriores, quizás la novedad más importante y la singularidad este 23 de marzo va a radicar en el hecho de que tenemos nosotros una gestión que hemos planteado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y obviamente ese es el ingrediente novedoso, más allá de la reafirmación de nuestra vocación o nuestra reivindicación para una salida soberana a las costas del Pacífico, más allá de todo nuestro fervor cívico, nuestro compromiso con la patria, etc. Esta vez la novedad va a ser esa, que tiene que ver justamente con lo que esperemos pronto se resuelva, este año por lo menos esperemos que se resuelva.